Bien para ellas, bien para sus bebés. Mirad qué cosa más simpática tenemos. Ahora que se lleva tanto a hacer cosas con ganchillo y con punto, tenemos una guitarra para el bebé más roquero. ¿Qué os parece? Seguro que os gusta. Pero queremos saber más. Somos muy cotillas, muy curiosas en charadas. Y le vamos a pedir a Eva, Eva, ven, acércate, que nos vayas contando, por ejemplo, qué es eso del kikuyu que yo he visto ahí anunciado. Y la verdad, yo creo que también parece buen regalo. Pues sí, es un regalo perfecto para las mamás que van a tener un bebé porque son unos echarpes. Enséñanoslo, por fa. Bueno, realmente, esto es como de toda la vida se ha llevado a los bebés en el campo o en México, por ejemplo. Entonces son unos echarpes de algodón 100% que están tejidos de manera que son un poco elásticos. Y bueno, pues esto, siguiendo las instrucciones que aparecen en la caja en la que viene empaquetado, pues te lo colocas y puedes llevar al niño colgado. Ahora para primavera, de hecho, es una época muy buena para utilizarlo. Es muy práctico porque puedes llevar las dos manos libres, el bebé encima y bueno. Comodísimo. En Europa se usa mucho. Hemos tenido una idea para la mamá, pero queremos llevarle también, bueno, hemos llevado también la guía de Arra al pequeñito. Queremos pensar más cositas para el bebé. ¿Qué nos sugieres de todo lo que tienes por aquí que nos pueda llamar la atención? Bueno, pues un regalo también muy mono son estos colgantes. Es un medio cojín, medio colgante para poner encima de la cuna que tiene música. ¿Y es la Torre Eiffel? Y es una Torre Eiffel. La verdad es que a mí es el que más me gustó. Si queremos ser, bueno, ya sabes que la gente cuando hay un bebé por medio queremos ser como muy prácticos y acabamos siendo un poquito clásicos estas cosas para los originales, pero somos más clásicos a lo mejor cuando pedimos una canastilla. ¿Nos has dicho que tú también las preparas? Sí, vendemos muchas canastillas. Pues para la gente que quiere hacer un regalo, pues efectivo, la verdad es que la canastilla es de toda la vida y hoy en día se siguen regalando canastillas. A la gente le gusta hacer conjuntos de regalo. Voy a hacer una cosa, vamos a acercársela un poquito así a Rosalía. Aquí hemos elegido una caja con tonos grises y rojos y luego has ido añadiendo las cosas que te hayamos pedido, ¿no? Claro, se hacen a medida. Esta lleva un sonajero de madera, un conjunto de bebé, una toquilla de algodón y bueno, pues esto es una gasa en color rojo, pero es una gasa de las de toda la vida que se usa muchísimo para los bebés. Pues Eva, muchísimas gracias, me encanta. Yo no sé con qué me quedaría, yo creo que con un poco de todo. Me voy a quedar un rato más porque yo creo que te voy a pedir alguna idea para la época de baño que viene ya en breve, aunque no nos lo creamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!